Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series, yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean nuevamente. Como les comentamos al principio, hoy vamos a estar minando en Core Pool. Esto es bastante sencillo, primero que nada deben de registrar una cuenta. Una vez en la cuenta, ir a Dashboard. Listo, debemos dar clic en Add Farmer y copiar ese token. Una vez que copiamos el token, solo debemos de ir a la sección Core Pool a la izquierda. Esto nos enviará a Mega para descargar el minero. Descargamos el minero, procedemos a instalarlo y regresamos. Nos pedirá instalar Visual C++, lo permitimos y continuamos con la instalación. Una vez abierto Core Pool, podemos proceder a copiar el token. Copiamos el token, vamos a la parte de hasta arriba y procedemos a pegarlo. Se sugieren marcar ambas casillas, tanto la de arriba a la derecha que dice Automatic Update y como la de abajo a la izquierda que dice Autostart. La casilla de Autostart va a iniciar automáticamente el Core Pool cuando ustedes inician Windows después de reiniciar. Automatic Update nos permite sincronizar un poco mejor y sincronizar los plots que vayan saliendo nuevamente a Core Pool. Con esto marcado, podemos proceder a dar en Star Farming. En algunas ocasiones nos puede dar algunos errores al principio, pero una vez que marque Star Farming y el nombre del plot quiere decir que ha sido completado. Debemos permitir el acceso al Firewall y podemos visitar normalmente Core Pool en el Dashboard. En este caso tuvimos algunos errores técnicos, así que procedemos a pausar y regresamos. Ya de vuelta en Core Pool, podemos ver que tenemos el nombre del Farmer, nuestro Token, la cantidad de plots y que aquí aparece online. Cuando aparece online quiere decir que ya está farmeando los plots. Es importante tener el Wii abierto. Desde el Wii podremos manejar los plots que tenemos ya guardados en los discos y que queremos poner a farmear aquí. Otra opción es ir a Settings. En Settings podremos ver nuestro nombre de usuario, modificar la cartera a la que queremos que nos depositen y el mínimo de pago. Podemos ver un Paid Balance, que es el saldo que nos deben. El Plot Points son los puntos que tenemos y nuestra participación dentro del pool. El total de plots. La cantidad de bloques que ha descubierto el pool en este día. Y la recompensa estimada en 24 horas. Eso sería todo. Si tienen cualquier duda, chiste o sugerencia, déjenla en los comentarios. Y no olviden dar like, suscribirse para tener los videos más recientes. Ya por último pueden seguir viendo nuestros videos en las tarjetitas que aparecen aquí al lado. Para aprender como plotar con un click, como sincronizar más rápido. Y varios tips que les van a servir bastante para el farmeo de chía.